El diputado del partido de Acción Ciudadana, Marvin Atencio, presentó el proyecto de ley para la investigación, regulación y control de las plantas cannabis y cañaño para uso medicinal. Precisamente, legisladores oriundos de Pérez Celedón. Por ello, en SN Sur Noticias, consultamos a los generaleños su opinión y eso fue lo que nos dijeron. Yo pienso que eso es para la salud, está bien, yo lo considero que está bien, porque está bien que la marihuana, como juicio, sí enferma toda la mente, el espíritu, todo, pero como medicamento ojalá funcione, me gustaría. No estoy de acuerdo con eso. ¿Por qué razón? Porque no, la marihuana es mala, eso lo digo yo. Yo no sé, yo creo que no, no sería correcto. ¿Por qué razón? Es que no, ya la juventud se está perdiendo, por esa razón. ¿Y ni como medicamento entonces? De ninguna manera. Yo no estaría de acuerdo. ¿Por qué razón? Ya, porque entonces todo el mundo la fumaría tranquilamente, ¿no? ¿Pero apoyaría usted una iniciativa así o no? Para medicamentos, sí. ¿Por qué? Porque, no sé, pienso que es algo que sí es necesario, pienso que sí. Sería muy bueno. ¿Por qué razón? Porque es bueno para todo, para todo, el azúcar y todo, para eso es buenísimo. ¿La marihuana? Sí. Entonces, ¿usted apoyaría la iniciativa del diputado? Puede, tal vez, puede que no, porque yo no soy gobierno. ¿Pero como ciudadano? ¿Pero como ciudadano? Puede que sí. Este proyecto se enfoca a un bien jurídico que es la salud de algunas personas de nuestro pueblo de Costa Rica y probablemente fuera de nuestro país para el tratamiento de algunas enfermedades como la esclerosis múltiple, cáncer terminal, epilepsia y neuropatías crónicas. En este proyecto también debemos decir que es importante que contempla la investigación tanto de la Universidad de Costa Rica como del mismo instituto que se va a crear. Dentro de la propuesta, aclaró Atencio, se especifica que este proyecto no tiene que ver con el fumado y además establecen las regulaciones en torno a la siembra y producción. Igualmente, las sanciones en caso de incumplimientos. Con rango que tengan un CVD de 1.5% y un THC de un 21%. Cualquier persona que cultive o salga de estos rangos estaría en la ilegalidad y tendría que ser pasado a los tribunales o al Ministerio Público o a donde corresponda o perder la licencia o la concesión correspondiente. Actualmente la propuesta está en el plenario legislativo y podría ser analizada ya sea en la Comisión de Asuntos Jurídicos o bien sociales.